José Antonio Vega, bienvenido a 360.travel y bienvenido a este pasaje abierto. Buenas tardes. Muy buenas tardes allí y buenas noches aquí. Claro, 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 sí, la diferencia de horarios es así, ¿no? ¿Qué hora es más o menos ahí? ¿Las ocho, nueve? ¿Qué hora es? Ahora son las, sí, nueve menos cuarto. Perfecto, bueno, gracias entonces por darnos un tiempo fuera de tu horario laboral para hablar de trabajo. Pero en este caso, José Antonio, vamos a hablar de, obviamente, la parte linda que tiene tu trabajo, que es invitar al turismo a que lo visite, a que visite y que conozca también de qué se trata esta agencia Madrid Aventure. Lo pueden encontrar en YouTube o en sus redes sociales como Madrid Aventure. Contanos primero de qué se trata esto y qué tipo de turismo es el que ofrecen. Mira, nosotros nacemos con una agencia incoming, ¿no? Una agencia receptiva de turismo internacional. Entonces nosotros comenzamos haciendo tours, walking tours, segway tours, bike tours, presentando y enseñando las principales zonas de Madrid. Claro, los clientes empiezan a demandarnos otro tipo de actividades. Todo centrado en Madrid, pero es cierto que empezamos a ofrecer excursiones fuera de Madrid, hacia las zonas más importantes y que tienen algo que ver con la historia, gastronomía, cultura madrileña, ¿no? Por ejemplo, con museos, pueblos donde históricamente han vivido las monarquías de Madrid y se iban de vacaciones, como es el caso de Aranjuez, o pueblos donde tienen una gran tradición vinícola y se sigue haciendo el vino, como puede ser Chinchón. Al lado nos pilla Toledo a 40 kilómetros. Está muy cerca y podemos enseñarle una ciudad tan espectacular como es Segovia o Ávila. Entonces empezamos enseñando Madrid y vamos ampliando hasta dar un servicio ad hoc, un poco cubriendo cualquier necesidad que se pueda ofrecer al visitante, ¿no? Madrid es una ciudad donde todo el mundo es bienvenido y estamos encantados, estamos encantados de poder enseñarla. Lamentablemente estamos pasando por una situación un poco extraña, ¿no? Para todos, nos faltan ustedes y estamos pues bastante parados en este sentido. Me imagino, José Antonio. Bueno, seguimos ahí, seguimos abiertos y con ganas de poder reiniciar al 100% la actividad. Me imagino, José Antonio, justamente estábamos llegándose a conclusión en alguna entrevista anterior o en otros programas o en otras emisiones en estos vivos que realizamos todos los días donde coinciden gente que también trabaja del turismo y lugares que tienen tanto turismo, ¿no? Y la vida turística es tan importante, no tan solo para su economía, sino para su trabajo diario, para poder desarrollar su actividad, que es ni más ni menos que el poder entregarse al turismo. Y en este caso, como Vol también lo propone, es un turismo diferente, un turismo de encuentro con la cultura, con la idiosincrasia, con la forma de llevar adelante la vida de cada uno de estos lugares fuera, digamos, del centro, del casco céntrico de Madrid. Pero sí te tengo que hacer la pregunta, José Antonio, porque estamos también recopilando testimonios. ¿Y por qué no llevando una información para quizás lo que vos hoy propones como forma de turismo desde tu agencia puede ser replicado en alguna otra parte del mundo como una idea reveladora, casi te digo, ¿no? Porque en esta vorágine de poder probar, medir, saber, no entender, buscar información, toda, 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 toda la información y cualquier forma de seguir llevando adelante el turismo es válida. Así que te voy a preguntar, José Antonio, cómo lo estás soportando, sosteniendo a casi siete meses de un turismo con variantes y con nulidad también, con falta de presencia. Pues sinceramente, vale. Es decir, la forma de sostenerse es habiendo buscado financiación externa. No ha habido otra fórmula. Nosotros, el día 12 de marzo, se nos habían acabado, nos habían anulado todas las reservas que teníamos hasta agosto. Esto quiere decir que el día 14 que se dio la alarma en España tuvimos que cerrar la empresa y nos hemos abierto hasta mediados de junio. Todo esto que conlleva, pues, bueno, personal a ERTE, personal al paro, personal que se ha quedado sin trabajo. Por otro lado, conlleva para la compañía deudas con los proveedores, con el dueño del local, con un montón de gente. Y por otro lado, por supuesto, la devolución de todas las reservas que esto supuso y que está suponiendo a día de hoy. Sí es cierto que desde el propio mercado español se ha respondido bastante bien y se ha podido recuperar, una vez que se ha abierto, se ha podido recuperar parte del negocio que existía. Pero, claro, cuando estamos sopesando un negocio que el 85% pertenece al turismo extranjero y el 15% al turismo nacional, bueno, pues, recuperar el 100% va a ser arduo. Va a costar, va a costar y mucho. Claro, pues, es algo lógico. Totalmente. Más allá del panorama desalentador, obviamente, por cuestiones que uno nunca se espera, ¿no? De hecho, han sobrevivido quizás los negocios, viendo desde la parte económica a este turismo, los negocios que podían tener la espalda suficiente para, como vos dices, soportar, aguantar y esperar a una resolución más lógica por parte del gobierno, por parte de cada uno de los entes que apoya el turismo. Y más allá de eso, reinventarse y ver cómo procedemos ahora con este 15% del que me hablas, qué turismo es el que estamos tratando de proponer también con los escasos recursos que uno puede llegar a tener, ¿no? Claro, se trata también un poco de esto. Una vez que te encuentras ante la situación de que tienes que trabajar con el turismo que tienes, que es el turismo nacional, lo que sí haces es ofertar otro tipo de actividades. Por eso está enfocado también al turismo, al team building hacia las empresas. Es decir, no solamente ahora estamos trabajando con turistas, que no hay, sino con empresas, o estamos enfocándonos a trabajar con empresas. Empresas pequeñitas que mueven a sus empleados, ¿no? A título de, bueno, pues un team building o una reunión de empresa fuera de Madrid, una reunión de empresa dentro de Madrid con una sorpresa, walking tour, gincana, iPad challenge, cualquier cosa de las que podemos ofrecerles. Entonces, son alternativas que ofrecemos. Es cierto que Madrid es una ciudad que está siempre viva, ¿no? Madrid no duerme, y no duerme no solamente por el turismo, sino porque es una ciudad donde la gente está continuamente yendo y viniendo a hacer negocios, a vigilar producciones, a rodar. Es un plató de rodaje, es natural. Se rueda muchísimo en Madrid. Entonces, todo esto hace que siempre haya gente en movimiento por Madrid. Y también es cierto que aunque vivas en Madrid, desconocen mucho de los puntos turísticos que nosotros os enseñamos. Que eso es muy importante. De hecho, José, estamos hablando con José Antonio Vega, desde Madrid, nos está contando un poco de su experiencia como dueño y gestor operador de la Agencia Madrid Adventure. Su experiencia de tantos años que hoy, esa experiencia se ve puesta en práctica, te digo, con una rigurosidad que hay que aplicar todo lo aprendido en tantos años con el turismo, ¿no? Todo, todos los recursos que en algún momento han quedado dando vueltas en el cerebro y en la práctica quizás con una suerte de no ser utilizados. Hoy cualquier cosa, cualquier recurso, cualquier forma de entender e interpretar el turismo hoy es válida. Y mira vos, José Antonio, dentro de lo que nos estás contando, que quizás es un panorama real, pero poco alentador, tenemos otras opiniones también, incluso de algunos colegas tuyos del mismo Madrid, del mismo España, que hablan de quizás un reordenamiento de un sector turístico que estaba como muy convulsionado. Había muchas agencias que no contaban con la seriedad para proponer un turismo, digamos, real y con lo que tiene que ver, ¿no? Con esta devolución a quien confía en una empresa, en una agencia para realizarlo. Y que quizás hablaban hasta, entre comillas, bien grande, no quiero sacar a nadie de contexto, pero hablaban hasta de una limpieza dentro de lo que es el turismo. No solamente de los espacios naturales que vuelven a cobrar vida, sino también del sistema que tenía el turismo para encontrarse con el turista. Y quizás hay una evaluación por tu parte más o menos parecida dentro de todo este lío, dentro de toda esta vorágine, dentro de toda esta incertidumbre. ¿Has podido encontrar algunos puntos positivos para compartir? Bueno, a ver, todas las crisis, finalmente, no dejan de ser un tamiz, donde hay una criba. Siempre sucede crisis económica. Esta crisis se ha convertido en sanitaria, se ha convertido en económica. Lógicamente, cualquier crisis lo que hace es hacer que te reinventes y hagas una limpia. Pero, por otro lado, el turismo no es algo que se haya inventado. El turismo se crea. El turismo se va generando. De repente hay una cascada por ahí en un monte perdido, alguien la descubre y eso no se ha creado. Estaba ahí siempre, hasta que alguien la ha descubierto. Entonces empieza a ir la gente. Bueno, pues ya se ha convertido en un sitio turístico. Justo antes de la crisis, Venecia estaba colapsada de tanto turista. Pero no se crea. La gente empieza ahí. La gente empieza a coger más poder adquisitivo y empezamos a viajar y a hacer cosas. Estos son ciclos. Yo creo que, claro, tú quieres conocer algo y sea Madrid, sea Venecia, sea cualquier otro punto de... Sea Argentina, tú al final lo que haces es moverte para conocerlos. Es cierto que se ponen de moda. Que haya una limpia, va a haber una limpia porque no habrá gente que pueda, no podamos resistir. Si esto continúa mucho más allá. Pero el turismo... Habrá formas de hacer el turismo. Pero el turismo siempre va a existir, por lo que digo. Porque no es algo, no es un producto. Es algo que existe. La curiosidad humana existe de siempre. Totalmente. Totalmente. Bueno, hermano, no puedo dejar de hacerte unas preguntas que tienen que ver con tu lugar. Y vamos a imaginarnos en la normalidad que quieras. El antes o el después. Pero en una situación normal en la que yo podría llegar a tu España querida, a tu Madrid. Y tener que preguntarte a vos, tanto como dueño y gestor de la agencia Madrid Adventure, como en forma personal, como José Antonio Vega, ¿qué me recomendarías hacer ahí en Madrid? ¿Y qué lugares no puedo dejar de visitar si voy a encontrarme con este lugar? Pues mira, yo empezaría recorriendo el barrio más antiguo de Madrid. A ver. Que es el barrio de las Austrias, la plaza de la Villa, meternos y perdernos por las callejuelas del barrio de la Latina, conocer el barrio de Lavapiés. Luego, justo ahí detrás de la plaza mayor, que es un lugar de obligado paso, tenemos el restaurante Botín, como el restaurante más antiguo del mundo, es un restaurante de 1720, siguen haciendo el cochinillo asado en un horno de leña tradicional, y por la tarde yo recomendaría un paseo por el Madrid lineal hasta llegar a ver la puesta de sol sobre el templo de Egot. Es algo fantástico. Sin dejar de ver, estamos viendo en las imágenes, la casita del pescador, del parque del Retiro, o el palacio de Cristal. Son los grandes sitios donde hay que perderse. Son sitios... Porque toda esta zona que estamos viendo ahora es la zona más económica, más comercial. Es el Wall Street de Madrid. Pero el barrio antiguo, el barrio judío, el barrio árabe, todo esto merece mucho la pena. Sus gente, sus calles, sus tabernas, su picoteo. Sabéis que somos muy de tapas aquí. Pues todo esto hay que vivirlo. Hay que llevarse este recuerdo de Madrid. Qué lindo. Y la vida nocturna, obviamente, que también forma parte de un Madrid muy interesante, ¿no? Sí, yo esto ya me olvidé. Pero sí, sí. Bueno, es lo que digo. Madrid no puede dormir. Siempre hay vida. Indudablemente la vida nocturna. Nosotros estamos en el centro histórico de Madrid, en el barrio de las Letras. Y la calle Huertas es una de las calles donde más vida nocturna hay. Siempre ha sido una calle de bares de copas, de discotecas, de tal. Lamentablemente ahora es una pena verla como está. Pero volverá, volverá. No hay duda de que esto volverá. Y tendremos que recorrer esas calles otra vez de nuevo. Ojalá que sea pronto. ¿Cómo es el madrileño? ¿Cómo es como persona el madrileño? Bueno, lo único que sé o lo único que conozco del madrileño es que es una persona que elige muy bien las palabras, es alguien con quien se puede conversar. Un tipo que tiene, digamos, un nivel de cultura general y que busca esto de una conversación, poder encontrar siempre los adjetivos, la forma en la que pronuncia su discurso. Pero más allá de eso, no entiendo muy bien cómo es la parte, digamos, humana de encontrarme, digamos, con un madrileño. ¿Qué me voy a encontrar y qué tengo que esperar de ese pueblo? Pues, mira, los madrileños somos, somos personas que nos consideramos muy abiertas, muy receptivas a encontrarte con cualquier tipo de persona. Siempre estamos abiertos a ayudar, siempre estamos abiertos a colaborar, a dar una instrucción, a dar un ejemplo. A ver, siempre estamos como muy, bueno, muy expectantes, muy empáticos a la otra persona que tenemos enfrente. Es verdad que tenemos esa fama como buen madrileño de chulos, ¿no? Pues, bueno, digamos que lo llevamos en la sangre, pero sí es cierto que es esa chulería que nos gusta transmitir tanto en cuanto de tú te quedas aquí, que aquí invito yo, o tú te quedas en mi casa porque no vas a estar en un hotel. Es este tipo de chulería. Digamos, una chulería que da, que ofrece, que abre. No es una chulería que yo soy por encima de ti. Me esquina. Tú estás conmigo, estás en mi tierra, aquí, digamos, me cargo yo de todo. Aquí mando yo, aquí te vas a llevar el mejor recuerdo de tu visita. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. La verdad que ha sido un panorama bastante clarito de cómo están viviendo hoy el turismo que seguramente y esperamos que cambie dentro de muy poco, pero sí, hay una cuestión de procesos de cambio que también está muy interesante poder nosotros comprometerte a vos en una nueva charla más adelante para seguir investigando cómo lo están llevando y que quizás podamos tener algunos puntos de vista que hayan cambiado. Así que considera 360.travel también un lugar para poder informar, para poder contar y para poder llevarte cosas que quizás sean útiles para cómo están llevando adelante el turismo, porque en esta creo que estamos todos igual, estamos todos así como manoteando a ciegas y en esta suerte de prueba y error que hay, hay algunas cosas que también son aplicables para cada uno de nosotros en nuestra vida y en nuestra actividad turística. Así que gracias. Perfecto, gracias a vosotros y buenas tardes. Me quedo solamente con esta, José Antonio Vega, el turismo no se inventa, el turismo se crea, el turismo se vive, se disfruta, así lo has dicho en tus palabras y nos quedamos con esta idea que me pareció relevante y al mismo tiempo muy para pensarla desde el punto de vista turístico. Gracias. Gracias.